Buenas tardes, en primer lugar daros la bienvenida a los medios de comunicación que estoy aquí acompañándonos para difundir una vez más este año sería la novena cadena humana contra la violencia de género que realizamos en nuestras playas y en primer lugar pues me gustaría agradecer a todas las asociaciones y colectivos que hoy están aquí acompañándonos de forma simbólica que año tras año van a la playa ese día nos ayudan en la organización y unen sus manos durante un minuto para decir no a la violencia de género mostrando así nuestro apoyo a todas las víctimas es una forma en la que cualquier ciudadano puede aportar su granito de arena a esta lucha y bueno quiero darles un aplauso a todos ellos y agradecer que estén siempre ayudándonos en este tipo de acciones muchas gracias este año la cadena será el día 9 de agosto en la playa 8 de agosto perdón en la playa central donde bueno es en todas nuestras playas cada una de las asociaciones colectivos estarán en distintos sitios animando a todos los ciudadanos que están ese día por nuestra playa que se levanten y una su mano a las 12 de la mañana en la orilla y en la playa central tendremos un punto de información de prevención contra la violencia de género como hacemos todos los años y esperemos pues que la gente participe nos acompañe y son una de las acciones que gracias al fondo del pacto de estado podemos seguir manteniendo esperemos que la playa esté llena ese día y que un simple gesto un minuto que dediquemos a coger nuestras manos en la orilla hacemos que muchas víctimas se sientan arropadas y muchos agresores sientan que no están solas y a lo mejor de esa manera conseguimos que se radique la violencia de género que todo el mundo queremos que necesita gracias el que hoy seamos tantísima gente aquí apoyando esta actividad tantísimas asociaciones dice mucho de esta actividad los fondos del pacto de estado hacen posible que muchas de las actividades que se organizan desde el centro de información de la mujer pues tengan posibilidad de organizarse en este caso no es una cuestión económica sino de apoyo de la sociedad isleña y yo creo que sea esta es una de las actividades que más concurridas dentro de esta de este programa actividades que tiene el centro de información de la mujer tenemos en isla cristina afortunadamente ya son nueve ediciones afortunadamente son cada día más las asociaciones que participan en ellas y afortunadamente la concienciación ciudadana cada vez es mayor ojalá algún día dejemos de hacer esta cadena humana significará que esta lacra de la violencia machista ha desaparecido pero como es un trabajo bastante arduo y que creemos que va a durar bastante en el tiempo es importante que sigamos poniéndole cara a esta a esta lacra y sobre todo apoyándolo el 100% de la sociedad isleña para que sepamos que isla cristina es una sociedad solidaria y que además está siempre de manos y al lado de la víctima de violencia de género el día 8 esperamos a todos en las playas de isla cristina el día 8 espero que esta representación que está aquí sea masiva en nuestras playas y que la gente que está no solamente de isla cristina sino todas aquellas personas que nos visitan también participan y sean solidarios con esta con esta causa poco más es decir agradecer en este caso a los medios de comunicación al centro de información a la de la mujer a tantísimas asociaciones que participan no solamente en esta actividad sino durante todo el año para que esta lacra desaparezca para que la formación sea continua y sobre todo para que la concienciación esté al día en y la cristina para que bueno cada vez seamos más los que luchemos contra esta lacra muchísimas gracias y nos vemos el día 8 en la playa central de isla cristina y en el resto de playa